Vamos ahora con Jessica Pérez y más de los temas médicos del día. Luis, cada año las temperaturas bajas traen problemas de salud. Sin embargo, hay un peligro que no muchos de nosotros estamos conscientes. Con la fuerte caída de nieve y las temperaturas bajas, el invierno puede ser bastante brutal. Y cuando hace frío, muchas personas permanecen en el interior, donde la temperatura es más agradable. Pero los expertos en salud advierten que las personas necesitan mantener un ojo en su calefacción. Esto se debe a que las calefacciones pueden emitir monóxido de carbono, un gas incoloro e inódoro que puede ser mortal. Las personas quienes tienen calefacciones que no son inspeccionadas pueden tener grietas que pueden expulsar monóxido de carbono combinado al oxígeno, lo que puede llegar a producir un aire venenoso. A su vez, el monóxido de carbono de las estufas, hornos y parrillas de carbón pueden acumularse si los aparatos no están bien ventilados o cuando se utilizan en espacios reducidos. Según la Asociación Americana del Pulmón, cerca de 450 personas mueren cada año y 50,000 personas visitan a la sala de emergencia por monóxido de carbono. Por lo general, se manifiesta con síntomas muy parecidos a la gripe, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Si usted sospecha que ha estado expuesto al monóxido de carbono, busque aire fresco tan pronto sea posible y llama al 911. Lo mejor que puedes hacer para evitar la intoxicación del monóxido de carbono es tener un detector en casa que le avisará cuando el gas está presente. Eso fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Gracias, Jessica. Pasamos a...